El Ministerio de Salud anunció la aplicación de la primera dosis del Sputnik V a trabajadores de la salud, puestos fronterizos y mayores de 50 años, que se estará desarrollando del 1 al 3 de julio del 2021. Con la protección, la vacunación voluntaria, que es protección para trabajadores de la salud, para hermanos en los puestos fronterizos y hermanos mayores de 50 años, Managua, Hospital Lenín Fonseca, Managua, Distrito 1, Centro Familiar y Comunitario, Elena del Carmen Lago, a las 8 de la mañana. Mañana jueves, primero de julio. Este es otro plan de vacunación. Simultáneamente vamos cubriendo a nuestros hermanos que están en la primera línea de lucha por la salud, en la primera línea de servicio a nuestro pueblo, en las zonas de fronteras, protección de la paz. Un plan, segunda dosis, otro plan, primera dosis para hermanos y hermanas que todavía no lo habían recibido en el sector salud, trabajadores de fronteras. El SILAIS Managua tiene una cobertura de mil dosis que se estará aplicando en el Distrito 2 de Managua, en el Hospital Lenín Fonseca, a partir de las 8 de la mañana. También en el Distrito 1 se estará aplicando la COVID-Shell en el Centro Familiar y Comunitario, Elena del Carmen Lau, a las 8 de la mañana. Con respecto a la segunda dosis del Sputnik V, se aplicará este jueves en el Hospital Lenín Fonseca, en Ciudad Sandino, y la segunda dosis de la COVID-Shell se aplicará en el Distrito 1, en el Distrito 7, en el Policlínico Iraní, en Ticuantepe, en San Rafael del Sur, en León, Chinandega, Matagalpa y Sébaco. Mañana, primero de julio, estamos en el Policlínico Iraní, en Managua, a las 8 de la mañana, en Ticuantepe, en el Hospital Amistad México, Hospital Primario, Amistad México, a las 10 de la mañana, en León, en la Casa Museo Rigoberto López Pérez, Héroe Nacional, a las 9, en el Viejo, Puesto de Salud Esquipulas, a las 9, en Matagalpa, en la SILAIS, a las 9, en Sébaco, Casa de Atención a Personas con Necesidades Especiales, en CIUNA, esto es en Sébaco, a las 11 de la mañana, en CIUNA, Triángulo Minero, Centro de Atención Psicosocial, a las 8 de la mañana, y Filial Las Minas, también en CIUNA, a las 10 de la mañana. Y de forma paralela, es decir, ambas vacunas, se estarán aplicando en las minas Bocana de Paigüas, Mulugugugú, CIUNA, Rosita y Bonanza de la Costa Caribe Norte. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.